Sí, claro, es un día muy especial primero para nosotros como católicos porque se celebra la solemnidad del nacimiento de la Virgen María, el nacimiento. Pero en nuestra comunidad se llama Nuestra Señora de la Esperanza y es nuestra fiesta patronal, así que esta capilla lleva su nombre, Nuestra Señora de la Esperanza y también porque acá tenemos un grupo de nenes que se llama la Infancia y Adolescencia Misionera. Entonces con ellos servimos, trabajamos, hacemos misión en el barrio, los formamos en la fe cristiana y hoy ellos se consagran, o sea, hacen su consagración como niños de la Infancia y Adolescencia Misionera. La Infancia y Adolescencia Misionera es una obra misionera pontificia, es una obra que dirige directamente el Papa y precisamente este año estamos cumpliendo 175 años, entonces también es una fecha muy especial para la Infancia y Adolescencia Misionera. En esta comunidad está funcionando hace 7, 8 años, que nació con un sacerdote también que estaba acá en ese entonces colombiano, el Padre Wilson, y también con las hermanas cuando recién llegaron a esta comunidad, las hermanas de nuestra congregación, yo no estaba en ese entonces, pero bueno. Acá nos reunimos todos los sábados en el horario de 3 a 5 de la tarde, con los nenes de 4 a 12 años y a partir de ahí de los 12 años los chicos empiezan a ser animadores, o sea, ya no están como nenes, sino animando y ayudando a los nenes que vienen a los otros chicos. Y hoy es muy especial porque hace 20 años entronizaron. Claro, también, sí. La imagen que se lleva en procesión es la imagen que se hizo hace 20 años, es una artista, es toda hecha en madera, y claro, fue el día en que la entronizaron en la parroquia, en la comunidad, y por eso también es un año muy especial para la comunidad, para nosotros. Gracias.